... Burgos se convierte desde mañana y durante dos días... ...en la capital de la inteligencia artificial aplicada. La ciudad acoge tres congresos sobre este campo... ...en el que habrá participación de los cinco continentes. El principal de ellos será la décima edición... ...del Congreso Internacional de Subcomputing. Estos son placas para mandar los datos de una báscula a un móvil... ...y así poder predecir y tomar decisiones sobre el peso y la dieta. Esto es Subcomputing, la aplicación a la vida cotidiana... ...de los distintos sistemas de inteligencia artificial. Aplicaciones médicas que tratan de detectar movimientos... ...de diferencias de asincronismo entre la mano derecha y la mano izquierda... ...con el objeto de identificar que está pasando algo... ...y puedes sufrir un ictus... ...o puedes tener un problema en la respiración... ...y metes un modelo de patrón y sabes que estás sufriendo una apnea. Sirve para filtrar datos y percepciones... ...estableciendo prioridades y patrones. Sistemas que son capaces de trabajar en una serie de entornos... ...con unas características que complican un poco las cosas... ...estamos hablando de incertidumbre, de imprecisión. Los últimos avances como la aplicación de la computación cuántica... ...que se expondrá en la apertura se conocerán... ...en los congresos organizados por las universidades de Burgos y Salamanca... ...y el Instituto Tecnológico de Castilla y León... ...y se centrarán en algunos campos específicos. Pasan desde la optimización de procesos industriales... ...a el análisis de datos medioambientales... ...tanto por ejemplo de polución como de contaminación... ...y en el campo de la seguridad contempla herramientas criptográficas... ...antivirus por ejemplo, sistemas de detección de intrusiones. El futuro depende según estos expertos del soft computing... ...de las aplicaciones de inteligencia artificial... ...para ser más eficientes, consumir menos y optimizar recursos. ¡Gracias!